Es el momento de conocer la información que se presenta en Barranca Bermeja. Pues en Barranca Bermeja, justamente con el Día Nacional de los Derechos Humanos, se conocieron cifras no oficiales de esa situación en Barranca Bermeja. Wilson Lozano a esta hora nos entrega más detalles. Hoy en el Día Nacional de los Derechos Humanos, la corporación regional Credos, que tiene 32 años de edad de existencia, dio a conocer un informe sobre la vulneración de los derechos fundamentales en Barranca Bermeja. Este es el Salón Antonio Hernández, abogado que hace parte de las nueve víctimas de la represión contra la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, que cumple 32 años de historia y para conmemorar, dio a conocer la situación de derechos fundamentales en Barranca Bermeja. Era necesario crear un escenario de defensa de los derechos humanos. Así nace Credos de la mano de muchos líderes y lideresas. Según Credos, en 2019 los homicidios ya llegan a 37, mientras en 2018 fueron 26. Aseguran que se han registrado siete casos de desaparición forzada, más de 100 denuncias por amenazas y múltiples vulneraciones a los derechos integrales. Y dentro de esto identificamos que el derecho a la salud es el principal vulnerado, puesto que hemos recibido 131 casos de ciudadanas, ciudadanos, de barranqueños y barranqueños. Sobre estas denuncias, las autoridades de Barranca Bermeja aún no se han pronunciado. Según Credos, la responsabilidad de la mayoría de estos hechos son atribuibles a grupos que dejó la desmovilización del paramilitarismo en la región. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, Parabriente Noticias.